Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. ¡Suscríbete al canal! Una vez que te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en el juego de Tate Meirei. O algo así que lo que se llama, la verdad es que no sé cómo se llama esta cantante y tampoco me interesa saberlo porque no me gusta su música. Bueno, específicamente estamos aquí para poder conseguir lo que sería la siguiente emblema, que sería... Para poder conseguir el siguiente ítem, diré que sería un ítem para el cuello, la verdad no tan interesante. Pero bueno, igual, lo que tendremos que hacer es justamente seguir dirigirnos a esta zona de aquí. Y sí, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el vídeo anterior. Pero en vez de pasar por círculos, lo único que vamos a tener que hacer va a ser recoger maletas. Sí, literalmente la originalidad es mucha. Bueno, lo tenemos que dar justamente a la ley y empezar el minijuego. Aquí lo único que tienen que hacer es pasar lo que sería el tema de esto. Bueno, estas maletas las tienen que ir agarrando específicamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez que estén aquí por la segunda maleta, justamente tocamos ahí y ya nos darán lo que sería el tema del emblema. Así habrá conseguido lo que habrá sido el tema del ítem y ahora siguiente. Nos vemos hasta el próximo vídeo, chicos. Bye, bye. ¡Gracias!